Rivedo Corre el treno Alontanarse Y tú Que asciugue con la lágrima Tornero ¿Cómo es posible? Un año sin ti Adesso escribe Aspeta a mí El tiempo pasará Un año no es un seco Solo Tornero ¿Cómo es posible? Restare Senza te Sei Sei la vida Mía Cuánta nostalgia Cuánta nostalgia Sensate Tornero 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 Y comenzaré Insieme Ti voglio tanto bene Il tempo Ahora Aspeta a mí Tornero Penso No es un seco No es un seco Tornero 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 No es un seco Tornero Pero no es un seco Tornero No es un seco Es un seco Tornero Por ti No es un seco En el seco Gracias por ver el video